Y les dijo, ¿Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Lucas 22.15 El Salvador deseaba observar esta fiesta a solas con los doce. Sabía que había llegado su hora. Él mismo era el verdadero Cordero Pascual, y en el día en que se comiera la Pascua iba a ser sacrificado. Toda la vida de Cristo había sido una vida de servicio abnegado. La lección de cada uno de sus actos enseñaba que había venido no para ser servido, sino para servir. Pero los discípulos no habían aprendido todavía la lección. En esta última cena de Pascua, Jesús repitió su enseñanza mediante una ilustración que la grabó para siempre en su mente y corazón. Jesús se levantó de la mesa. Poniendo a un lado el manto exterior, tomó una toalla y se ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a limpiarlos con la toalla con que estaba ceñido. Así expresó Cristo su amor por sus discípulos.